Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo El difícil y mi amor no es difícil de lo que pensé Te he dejado mi puerta entreabierta, mientras que tú sin la vista No te partes de mí, no, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo perdí que el amor no le importa, piensa más Y que aunque nosotros no existe, todo lo que veo en ti No te partes de mí, no, no Todo lo que hay que esperar de la vida, lo encontramos solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Ese su aire de quien no sabe nada, que ha sabido ser feliz No te partes de mí, no, no No pensé que sea ir inocente Te enseña a ser un mundo De las cosas bonitas, más simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te partes de mí, oh, no, no Todo lo que hay que esperar de la vida, lo encontramos solo en ti Y resulta que tú no estás aquí, oh, no Es su aire de quien no sabe nada, que ha sabido ser feliz No te partes de mí, oh, no No te partes de mí, oh, no No te partes de mí, oh, no No te partes de mí, oh, no